No, es jugador caro de póker que le mete a Irlanda. Jugar tanto dinero con mis fichitas. Te veo con tus fichas ahí apostando. Entro o no entro. Todo o nada. Hoy no voy. Me estará bloqueando. Atención con esta. Pachuca quiere darle la vuelta al partido. El dedo, tiro, gol. Gol. Gol del Pachuca. Fútbol en tus manos, Telcel. El recién ingresado, Jonathan Copete.